Bueno Cristian, felicidades por el triunfo y bueno, Jeremías Rocha para Lore Sport Radio. Te quiero preguntar, ¿qué cambió con respecto al partido Atlético de Tucumán en este encuentro? Que golpeamos primero. Al Atlético era un partido parejo, que creo que era el que golpeaba e iba a ganar. Y bueno, ellos se encontraban con el penal, que después del segundo tiempo no nos han pateado el arco y perdimos. Lo mismo con él, era un partido que estaba empatado, en el empate nosotros pudimos haberlo golpeado, no lo golpeamos. Y después nos hacen un gol de 30 metros. Hoy pudimos golpear y después nos defendimos bien. ¿Cómo afrontó el plantel este encuentro tan importante, afrontó un rival de la talla como defensa de justicia durante la semana? Sí, estamos contra las cuerdas, sabemos que estamos contra las cuerdas, de que no nos sirve más que ganar. Pero bueno, lo dije cuando vine hace dos, tres semanas atrás. Era una situación complicada, encima cuatro partidos visitantes. Porque de última, si vos tenés partido visitante local y santo y conducto local, te podés hacer fuerte local y hay otra cosa. Al santo tocaron cuatro visitantes insólitos. Y bueno, hoy volvimos con otra gente y pudimos ganar. ¿Cuál fue la clave futbolística de hoy para que Arsenal consiga este resultado? Generó muchas situaciones, hoy generamos muchas situaciones, de pelota parada, de por afuera. Y bueno, pudimos ser el gol de penal, pero podríamos haber hecho otro gol más. Mencionaste el gol de penal, ¿para quién fue esa dedicatoria? No, creo que Ceja lo pateó bien y bueno, le teníamos mucha confianza para que lo haga y lo hizo así. La última, por lo menos de mi parte, se le viene un duro rival frente a Banfield. ¿Cómo encararán este partido? Todos los partidos son difíciles para nosotros, duros. Así que nada, tenemos, como dije recién, estamos contra las cuerdas y no nos sirve otra cosa más que ganar. Muchas gracias. Chao.